Como todos los años, por el mes de abril, tenemos una cita ineludible de información y de prevención desde hace ya 14 años, ininterruptidamente, por la Asociación Libre Alcor Cástulo, dentro de su programación y dentro de sus actividades, vamos a hacer realidad la decimocuarta jornada de la enfermedad alcohólica. Este año van a ser redirigidas, por una parte, a la gente joven, a la juventud, con las temáticas, hoy en día, prácticamente, viendo el panorama que tenemos con el alcohol y otras drogas con la conducción. Es decir, estamos viendo que se han incrementado bastante los accidentes de tráfico y mucha vida perdida por culpa del alcohol, en este sentido. Y, sobre todo, de una manera u otra, lo que intentamos es que, desde la Asociación, hacer conciencia y tener concienciación de que el alcohol es una de las drogas más duras que existe y que realmente no le damos la importancia real que tiene. Nosotros decimos, y bueno, ya sabéis que nosotros somos una asociación de tratamiento y de prevención del alcoholismo y otras sustancias, pero que nosotros no estamos en contra del alcohol, ni muchísimo menos, ni estamos en contra de nada, pero sí estamos a favor de que se llame por su nombre cada cosa. Es decir, el alcohol socialmente está bien aceptado, pero es la droga más dura que existe. En esta jornada, bueno, pues una de las novedades, por decirlo de una forma, es que lo vamos a hacer en el auditorio municipal por primera vez de expósito. Y demás, y entonces aquí lo que sí quiero hacer hincapié es que lo hemos reducido todo por aquello a un solo día, al día 20 de abril, con la idea de recortar no solamente, bueno, pues cuestiones económicas, sino para aquellas asociaciones que nos vienen también de fuera, con la idea de que, bueno, su economía tampoco es muy bollante y tenga la posibilidad de asistir a dicha jornada de prevención. Bueno, una cosa muy singular, que ya no han confirmado su asistencia, es de la primera asociación que hubo en España, que se fundó en los años 50, que es la Cruz de Oro de Bilbao y que va a participar en nuestra jornada. El programa de actividades, bueno, pues a las 10 de la mañana empezaremos con la recepción de los asistentes y la entrega de la documentación. Y a las 10 y media, bueno, pues será la inauguración por las autoridades que tendremos, a María de los Ángeles Jiménez San Blas, que es delegada territorial de Salud y Bienestar Social de Jaén, de la Junta de Andalucía, a Luis Moya, primer teniente alcalde, presidente del Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento de Linares y socio de honor de ALAC, a Ana María López Lorente, psicóloga, directora técnica de la asociación y asesora técnica de la Federación Al-Ándalus, a un servidor de ustedes, a Luis Miguel, y a Pedro Pablo Zaragoza, que es presidente de Preamar, de Mancharreal y delegado provincial de Jaén de la Federación Al-Ándalus. Seguidamente tendremos a las 11 de la mañana, alcohol y conducción, que el ponente será, bueno, ya lo conocéis todos, es Joaquín Robles Sánchez, concejal del Ayuntamiento de Linares y es delegado del Parque Infantil de Tráfico y también profesor de autoescuela. Hemos querido darle un poco, una colaboración también estrecha con nuestro ayuntamiento, con la idea de que, bueno, Joaquín como concejal y como profesor de autoescuela, digamos que el alcohol y conducción lo maneja bastante bien. A las 12 tendremos un pequeño descanso y a las 12 y cuarto habrá una ponencia que es educar para prevenir las adicciones, que en este caso, bueno, pues la ponente será Ana María López Lorente, que es nuestra psicóloga y directora técnica de la asociación. Y a las 14 horas, bueno, pues está previsto un almuerzo de convivencia en el restaurante Linares, aquí en la calle Cicampeador 12, con un módico precio que le hemos puesto a 15 euros. Y retomaremos la jornada a las 5 de la tarde con testimonios y vivencias contadas en primera persona, o sea, miembros de nuestra asociación, que dentro de un tiempo determinado de abstinencia y de rehabilitación, ellos mismos van a contar su propia experiencia, un antes y un después y un actual de hoy, qué le ha supuesto, bueno, pues su tratamiento y su rehabilitación en nuestra asociación y cómo ha cambiado su vida al reconocer la enfermedad. Seguidamente, bueno, pues tendremos un acto, un acto muy emotivo, no voy a desvelar el nombre, por aquello de la sorpresa, pero se la va a hacer entrega a una persona muy conocida aquí en Linares, de un reconocimiento por ayuda a personas, miembros de esta asociación y por su incansable labor social que está realizando en la ciudad de Linares. A las 7 de la tarde tendremos, bueno, pues una representación de la obra de teatro, una entremez de los hermanos Álvaro y Quintero, El agua milagrosa, el cual, bueno, pues lo estamos ensayando con mucho cariño. Son tres, bueno, pues tres actores, ¿vale? En ellos son todos miembros de la asociación, del grupo de Teatro Cala y, bueno, pues la directora, que es Mari Carmen Martínez, bueno, pues diseñó y dijo que qué actores podían pertenecer o hacer esa obra. Bueno, pues una primicia, contaros que hay, bueno, pues dos señoras y un señor y que el padre Juan, evidentemente se había leído el entremez, el padre Juan es un sacerdote del siglo XIX, en el cual un sacerdote castellano viejo, un bonachón, y que el papel ese me lo han encomendado a él. Entonces, bueno, que sepa ahí que el padre Juan soy yo y no digo más en esa obra de teatro porque además es una cosa muy bonita, además muy bonita y muy andaluza. Estará también, bueno, la actriz principal es Carmen Ruh, que es, bueno, pues el alma mater de nuestro grupo de Teatro Cala y, bueno, y habrá una sorpresa con una nueva actriz, porque no hay que merecerla. Gracias, gracias, como la llamamos nosotros, y, bueno, tendrá un sentido muy, muy bueno porque le va a dar un toque de humor fenómeno. A la 8 está prevista que sea la clausura y la entrega de recuerdos y demás a las personas que van a venir, que pertenecen y que van a asistir a la jornada. Esto, digamos, que es todo el programa en sí. Deciros que, independientemente, intentamos de que estas jornadas sean que colaboren económicamente la Diputación de Jaén dentro del área de bienestar social, que efectivamente siempre todos los años, muy gentilmente, aportan, pues, su granito de arena y demás. Y luego hay otras colaboraciones muy importantes, que es el Ayuntamiento de Linares y también, pues, bueno, agradecerle también al Pósito su colaboración también por esas instalaciones magníficas y también por, bueno, de una manera u otra a la Federación Valandria. Gracias. 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 Gracias.